Con su gira celebrando 50 años de carrera, el príncipe de la canción romántica José José llega este 8 de mayo a Morelia en un concierto que promete llevar al éxtasis a los amantes de este género con un recorrido por sus éxitos más emblemáticos. Hoy nos toca este año tener la oportunidad de cantarles este viernes 8, tipo 8 y media de la noche, que la gente salga de sus trabajos y llegue con nosotros al evento. En rueda de prensa mencionó que aunque de manera lenta, ha vencido una gran parte de las secuelas de la enfermedad de Lyme que enfrenta, por lo que ahora se siente en condiciones para regresar a los escenarios. Se ha ido venciendo el problema de la parálisis, la secuela de todo el lado izquierdo que me impedía cerrar mi ojo, la problemática a resolver de mi tráquea, de mi laringe, de mi pulmón, todo lo que es el lado izquierdo que se vio afectado por la parálisis. Ahí voy cada vez mejor. Con mi tratamiento ya les he contado de ventilación para subirme al escenario y de desinflamación para subirme al escenario. El intérprete de Almohada Amar y Querer, 40 y 20 y Gavilán O Paloma, entre otras, se dijo contento de celebrar en el Palacio del Arte de Morelia, 53 años de carrera musical. Feliz de regresar, se siente padrísimo. Y luego que te reciban con tanto cariño. Y si ya me sentía contento de volver a regresar a cantar, pregúntame lo que se siente regresar a cantar al Palacio del Arte. José José mencionó que prepara su álbum discográfico número 31 con temas y méritos, el cual pretende ser del agrado de las nuevas generaciones. Para Cualzar TV, Isabel Panegua Ledesma. No sé si vuelva a regresar después. No sé que mi vida cerrará.